Este video es Nelson Budín, el Pacán, el Habanero, Pantera, no necesito que vengan aquí. Tengo, mira, artistas de verdad, pero igual, es mejor calidad, buen trato, buen servicio, Todos los productos de MSMLC, en los dos, en los dos, en los dos, en los cuatro, en los dos. El mejor lugar de la Habana, en los dos. Este, yo voy a hablar cuando yo doy uno, dos y tres, decimos el nombre del lugar, uno, dos y tres. ¿Cómo es que se llama? Vamos, vamos, vamos. Este, pues, hallamos otro lugar, ahí, 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 a la otra, mira, 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 para una, para dos, para tres. Gracias por ver el video.